Pues nos van a regañar, pero es que esto están diciendo los especialistas, los que saben de esto. Es un mal momento para que el presidente Andrés Manuel visite Estados Unidos, porque a Estados Unidos no le interesa ahorita dialogar con nosotros. Lo están diciendo los que saben de política, de mercados. Si la visita se da, no creemos que haya muchos resultados, porque el T-MEC se da entre empresarios, no entre políticos. Es un acuerdo que tiene vida propia. Esto consideran los que saben de eso. Es que ayer el presidente confirmó que en los primeros días de julio, para el que ya falta muy poquito, se planeó un encuentro con su homólogo, el presidente Donald Trump, en Washington. Lo que además no es poca cosa, porque es la primera visita que tendría el presidente Andrés Manuel fuera de este país. ¿Y se va a ir por carretera también? No. Entonces que vaya agarrando camino de una vez. Yo, fíjate que, yo no sé si lo vaya a hacer, pero evidentemente creo que de todos los viajes a los que no ha ido, si este hace, me parecería el más desafortunado, porque finalmente que lo que visita el presidente me parece bien, pero al que salga electo después de noviembre. Porque si no, cualquier cosa en este momento parecería que es un espaldarazo la campaña, obvio. Yo creo que a los norteamericanos, muchos de ellos no les importa si va López Obrador o no a Estados Unidos. Pero hay un importante sector de la comunidad estadounidense, sobre todo la que es de origen mexicano, que sí le puede impactar que el presidente mexicano vaya en estos momentos donde la campaña está a todo lo que da, y además donde lleva muchos puntos de desventaja Donald Trump en la reelección. Lo cual no quiere decir que no pueda ganar. Nosotros ya dijimos que va a ganar otra vez la presidencia. Pero exactamente lo que se le criticó a Peña Nieto por haber recibido a Trump en plena campaña, es lo que ahora se le podría criticar al presidente López Obrador si va en este momento. Yo no digo que no vaya. Que vaya después de las elecciones me parece que sería lo más sensato para nosotros como país y desde luego para no involucrarse de algún modo en la elección norteamericana. Pero no escuchaste cómo dijo López Obrador, dijo no voy a ver al presidente Trump, voy a concluir con el tratado de Canadá. De Estados Unidos, México. Y además dijo que se iba a buscar que también estuviera el... Trudeau. Trudeau, Justin Trudeau, para que no se no fuera una visita bilateral, sino trilateral. Pero Trudeau no va a aceptar. No, no se lleva muy mal con... Lo ha ofendido mucho Trump a Trudeau. Y no quiere verse obsequioso Trudeau de alguna manera. Ahora, que hay temas que sí conviene tratar desde luego. El problema del cuidado de los migrantes. Por ejemplo, de este grupo que protegió la Suprema Corte de los Dreamers. Y esos son temas que sí conviene ser abordados en una entrevista directa entre los dos presidentes. La enchilada... El tratado comercial pues ya está funcionando, ya se va a resolver solo. La enchilada completa, Mario, como decía Fox. Bueno, pues quizás... Era lo que quería, un acuerdo para migratorio que beneficiara a los dos países. Sí, pero aquí quien llevó al baile al presidente López Obrador es Trump. O sea, yo... López Obrador jamás había dicho en las últimas semanas, tengo intención de ir a Estados Unidos. A él que le gusta mucho como anunciar, me voy de gira en la próxima semana, voy a ir al sureste, voy a inaugurar el Tren Maya, la primera fase. Entonces, yo creo que aquí se llevó al baile Trump y es una manera también de presionar. Insisto, es demasiado pronto. Julio ya es la próxima semana. O sea, ya vamos a estar en julio. Dicen que la visita sería en julio. Sí. A mí me parece, como dice Mario, hay muchos temas que hay que tratar bilateralmente. Claro, generalmente en esas reuniones es más de protocolo, más de la foto y todo. Y son a niveles de secretarios donde se negocia todo y donde se resuelve todo. Pero es un gran, digamos, es una gran fotografía ver al presidente de México con el presidente de Estados Unidos en cualquier circunstancia. Pero en este caso yo creo que sí se puede esperar unos meses López Obrador y después de noviembre reunirse con el presidente electo. Ahora otra cosa. Está o quiere o más bien se irá a presentar López Obrador en Estados Unidos por voluntad o lo están mandando llamar. Que creo que sería más bien lo segundo. Nunca le ha interesado salir del país y menos ahorita. No sería lo que acaba de decir Alejandro. Por eso, pero lo están llamando. No, no está con la voluntad de él de ir. Bueno, él tiene que ir a dar las gracias, dice, por el apoyo al coronavirus. Y eso sí me pareció interesante. Enojado habla Héctor Manuel Álvarez González de Iztapaluca. 67 años. El señor Alejandro Rosas, ¿qué tiene que meter al presidente de México para compararlo con Donald Trump? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Ya dejen de tirarle al gobierno. Caen gordos. No, podemos hacer la comparación porque al final es un fenómeno el del coronavirus que afectó a todo el mundo y cada gobierno ha tenido que enfrentarlo de algún modo o de otro. Y en este caso a mí me parece que la manera en como lo enfrentó a Trump es muy similar a lo como lo está haciendo el gobierno mexicano. Punto. Y fuera Peña Nieto o fuera Fox, estaríamos diciendo lo mismo. Hay que criticar al gobierno por lo que hacen en todo momento. Hay que estar observando porque somos los ciudadanos quienes elegimos a el gobierno. No es Dios el que lo puso ahí para iluminar nuestro camino. Punto. Ya. Y yo le pregunto, ¿realmente le parece una buena idea que la razón del viaje sea para agradecerle a Donald Trump lo que ha hecho por México en la actual pandemia? Es que no ha hecho nada. ¿Qué le pone? No ha hecho nada para su país, menos le ha hecho para los demás países, ¿no? Es, si el presidente dice eso, pues hay que decir, señor, no es cierto. David Dique Rodríguez. Me parecen interesantes los comentarios del señor Alejandro y también los del maestro Mario. Saben mucho, hay que reconocerles. Mensaje de internet. La historia en 20 años dirá, hubo una vez un presidente mexicano que soñó con un México más honesto, pero los mismos mexicanos y una pandemia lo hicieron fracasar y la corrupción volvió. ¿De quién habla, eh? ¿Quién sabe? Yo no sé. ¡No dice! ¿De quién? ¡No dice! ¡No dice!